Guatemala de alguna forma ya había logrado resolver el tema básico de las vacunas. O sea, hacía unos 10 años las coberturas eran muy buenas. Eran muy buenas y estaba, digámosle, ese problema estaba resuelto. Guatemala lo que pasó es que entre el 2014 y 2015 el 45% de los niños no fueron vacunados. Enfermedades que fueron erradicadas hace 20 años como el polio, sarampión y ya más o menos habíamos controlado la difteria, no al 100%, tenemos mucho riesgo que puedan resurgir. De esas coberturas el riesgo de un brote es altísimo y como Guatemala, el estado de Guatemala puede explicar que en una situación donde no hay desertos naturales y no hay conflictos armados, ¿cómo puede explicar que la cobertura de vacunaciones caiga casi a la mitad? Porque hubo desabastecimiento de vacunas, o sea, de alguna manera el problema financiero del ministerio fue tremendo en esa época y entonces nos quedamos sin insumos, entonces no podíamos vacunar y por eso se perdieron las coberturas. Se empezaron a asignar menor cantidad de recursos y empezaron a implementarse unas medidas que claramente iban dirigidas hacia corrupción. La única razón que Guatemala tenía para salir sin un esquema que funcionaba muy bien, era para favorecer a vendedores locales de insumos médicos, incluyendo vacunas, que apoyaron campañas políticas. Tratar de llenar esto va a llevar un poco de tiempo.